Compañera, un placer tenerte por aquí. Hola, gracias por la invitación. Buenos días. Quería preguntarle sobre las últimas declaraciones del Partido Socialista que decían ayer mismo que a Bildu le falta legitimidad democrática, poniendo un poco en cuestión un futuro pacto con Bildu. ¿Qué valoración hacéis de estas declaraciones? Bueno, la legitimidad democrática a nosotras no nos la da el PSOE, a nosotras nos la da el pueblo vasco, que es quien vota y quien nos está dando un refrendo popular, que es el que nos interesa, el que nos importa y al que nos debemos. Es decir, la legitimidad democrática de Euskal Herria Bildu está fuera de toda duda y además de alguna forma está ganando enteros en cada confrontación electoral que estamos teniendo. Vamos subiendo en apoyos, vamos subiendo en votos. Creo que es una realidad que el PSOE, si realiza ese argumento, supongo que será porque se vea acorralado y porque no es lo suficientemente valiente como para reconocer algo que creo que es evidente y que al final lo tendrá que tomar en cuenta. Y bueno, a los hechos me remito. A lo largo de esta legislatura el PSOE no le ha hecho ascos, en ningún caso, al apoyo que hemos dado desde Euskal Herria Bildu o desde el TRC a determinadas iniciativas y a leyes y gracias a ello se ha conseguido conquistar una serie de derechos que si no, no hubiese sido posible hacerlo de otra forma. Bueno, ya veremos lo que pasa. Yo lo marco dentro de la campaña electoral y tampoco hay demasiada importancia a estas cuestiones porque realmente creo que es el problema de tantos y tantos partidos que en campaña electoral y fuera de campaña electoral también lo que hacen es que hoy y mañana digan la contraria. Yo alguna vez he comentado que estaría bien que en todas las campañas electorales hubiese una especie de, no sé, algún notario que tomase acta de las cosas que se dicen, que luego no se hacen y que después, tanto en las promesas electorales también, no estaría bien que hubiese y que después hubiese alguna sanción porque, bueno, ya estamos viendo con esto del marketing político y de la utilización de los medios de acción, pues realmente parece que luego no pasa factura, no eso. Sin embargo, sí pasa factura a la sociedad y a la democracia porque el hecho de que ya todo el mundo sepa que no tienes que fiarte mucho de lo que los políticos, las políticas digan en campaña creo que es letal, letal para el sentido democrático real, de la convivencia y de la política misma. Creo, de verdad, que somos la única fuerza que decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. En eso creo que somos transparentes y nos llevamos la primera medalla. Quiero que escuchemos estas declaraciones del actor Carra Elejarde y preguntarte sobre tu opinión, Merche. Si es que a veces hay que caer para volverse a levantar. Como Dante, hay que bajar a los infiernos, ¿sabes? Lo que más pena me da es cuando eres un político y te dejas la vida por intentar hacer mejoras sociales, ¿sabes? Y de repente todo el pueblo en masa las desestima. O sea, piensa y votan aquel que dice que va a derogar todo lo que tú has creado. Y si intento hacer políticas sociales y luego lo que recibo con el voto es lo contrario, digo, chicos, pues que jodan, ¿no? Ya está, al final siempre se tiene lo que se merece. Yo estoy muy contento de una cosa. Ni en Navarra, ni en Guipuzcoa, ni en Álava, ni en Vizcaya ha salido un solo candidato de ultraderecha. Y eso me dice mucho de nuestro país. Enhorabona. Así que tengamos cuidado con lo que votamos porque eso es lo que nos merezcamos. Luego no llores. Ni un solo voto a la ultraderecha en Navarra y el País Vasco. Sí, bueno, tenemos una representante en honor a la verdad. Hay una representante de Vox en el Parlamento Autonómico en Vitoria. Pero bueno, residual, muy, muy residual. Y realmente el voto del PP también ha pasado por un tiempo en el cual ha venido a ser un partido residual y que no tiene ninguna influencia además en la sociedad. Creo que es producto de la historia también de este país. Creo que es producto de que ha habido una cierra abertale a lo largo de la historia, que se ha sostenido fuerte y que ha hecho de contrapeso y dedica de contención a todo esto. En el resto del Estado, tal y como decía Cárrez Alejandre, la gente compra cualquier cosa. Pero es que no es culpa tampoco de la gente, únicamente. La cuestión es que si tú compras los marcos a la derecha, en este caso fuerzas que se supone que son de izquierda o que son progresistas, si van comprando esos marcos, al final lo que impera es eso. Y al final todo eso trasciende a la población. Así que bueno, sí, la población... Hay veces que dices, bueno, ¿cómo puede ser? Pero con echar la culpa a la población únicamente no hacemos nada. Creo que hay otras responsabilidades también. El hecho de no ser firme frente a la ultraderecha y a la derecha creo que es un factor importante en el devenir de los acontecimientos. Entonces, es verdad también que esto es una ola que no es exclusiva del Estado español, que esta ola neofascista está por todo el mundo. No hay más que ver. Francia, España, en cualquier sitio. Y ya no hablo de Polonia y otros países. Sin embargo, en diferentes países la actitud que se toma frente a la derecha es diferente a la que se ha tomado en el Estado español. En Francia, por ejemplo. Con lo cual, yo creo que hay también bastante responsabilidad en esta cuestión por parte de la progresía. También de la progresía mediática, los medios de comunicación, que al darles voz lo que hacen es auspiciar que vayan ganando fuerza. Y bueno, se lo he oído comentar a Yonatan Martínez hace poco, pero también es verdad que aquí, en los pactos que ha habido después de las elecciones municipales y forales, en las que Euskal Herria Vildo ha sido primera fuerza en Guipúzcoa y le correspondería a Mayalen Niriarte, que ha sido la persona más votada a nuestra candidata, presidir la diputación de Guipúzcoa y en otros ayuntamientos como Durango o Vitoria, con unos pactos inconfesables, porque les da vergüenza confesarlos y los han negado. Sin embargo, PSOE y PNV nos han arrebatado todas estas conquistas. Pero bueno, en cualquier caso, y lo peor de todo no es eso, quiero decir, lo peor no es que Euskal Herria Vildo no tenga la representación que le correspondería en esas instituciones. Lo peor, lo más grave, es que con esto lo que se hace es dar auge y dar más oxígeno a la derecha, al PP, ha cogido una referencialidad que antes no tenía y ha sido gracias a esto por intereses propios y por intereses de partido. Esto es lo triste, porque esto sí tiene consecuencias también en el futuro. Con lo cual, es verdad, la ciudadanía, es verdad lo que decía Carra Alejandre, pero hay más motivos, es bastante más complejo que pensar que la ciudadanía, que a veces lo parece, pues es bastante absurda en sus decisiones. No es solo eso. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte en la campaña. A vosotros, suerte a todos.